Aquí estoy al lado del palo de hierro, cesalpinia férrea. Este palo de hierro lo mandaron desde República Dominicana y lo planteé yo mismo en el 91 y medía exactamente un metro sesenta centímetros. Y bueno, como veis, ha crecido bastante bien. Tiene una corteza muy bonita, muy lisa, muy parecida a la de los localistas. Tiene una copa bastante abierta, flores amarillas y luego tiene legumbres de color oscuro. Este árbol estaría muy bien para que lo fuéramos plantado en Sevilla, pero es muy resistente a la sequedad. Y tiene una copa bastante abierta y podría cultivarse muy bien en espacios abiertos, rotondas, etc. A pleno sol. Bueno, pues aquí está, una de las especies más originales de las que han mandado.